Bueno que tal, bienvenidos a una hora más de programación En la siguiente intervención voy a contarles que tengo por ahí unos chiquetes para regalar Para la gente que le gusta la onda del reggae para el Summerfest Recuerden que es la tercera edición y es otra reunión de artistas importantes de Jamaica Con algunos artistas locales que también tienen mucha importancia dentro de la onda del reggae Esto cortesía del canal de la música y cortesía de los organizadores Pero como es usual durante estas horas, al menos en las que yo estoy al aire Siempre queremos darle espacio bienvenecido al artista nacional Recuerden por favor apoyarles en el nacional Porque muchos estamos ansiosos de que haya un Sepultura, Rato Deporado Os Paralamas de Suceso Bueno, tantas bandas, inclusive los violadores de Argentina Si nos metemos en el Heavy Metal, en el Ska, en el Rock, en el Punk Hay de todo y para todo de Sudamérica y de Costa Rica Estamos esperando que ya brinque alguien por ahí Ya ha habido algo por ahí Pero queremos que alguien se haga gigante Como ya ha pasado Donovan, bienvenido, buena nota Bueno, por ahí además, bien, gracias por el espacio Con mucho gusto Hay una escena muy interesante que tiene muchos adeptos Tal vez la gente no le ha prestado atención porque no se ha dado cuenta Pero sí, los que estamos metidos en esta onda llamada Underground Que ya no nos puede ser Underground porque han habido conciertos Donde han llegado 5 mil personas, si vos lo sabés En la onda del Ska, del Reggae, al estilo de Johnny Man Y también Mecatello que han estado muy metidos Más que todo en la onda Ska local Y tantas bandas como el Guato, Mentados, Ustedes, Los Garbanzos, Seca, Broca Bueno, tantas bandas que tocaban los heavy metal, new metal, hardcore, teatromocracia, el Ska Y esos conciertos que la gente nunca se percató ni se imaginó que llenaban con más de 5 mil personas Y es algo increíble que vale la pena recalcar Que salían buses del parque de San Pedro Pero no salía un bus, ni dos, ni tres Salían 15, 20 buses hasta la finca Que era un lugar perfecto para sus conciertos Y hace poco se realizó una reversión de eso Ska versus Ska Sí, de hecho en febrero estuvo excelente Así, bueno, increíble Tanto las bandas viejas, digamos Las clásicas, las legendarias Exactamente, como las bandas más que nos subimos ahí Y por dicho ahí la gente respondió excelente Ya estaba llenísimo el concierto Más de 2 mil personas Sí, 2 mil 500, estaba en la finca a reventar Y no, excelente ya la verdad Bueno, nosotros personalmente la milicia nos fue muy bien De hecho antes del concierto se hizo una votación para 5 Que la gente escogiera 5 bandas y quedamos en segundo lugar Entonces eso nos ayudó bastante Eso es muy bueno porque la gente responde via internet Y la gente saca tiempo para decir voy a votar Y bueno, es algo así como lo que ha sucedido ahora con los conciertos Por ejemplo en el heavy metal, ¿no? Que antes habían bandas que abrían los conciertos de rock Y no tenían nada que ver con rock O al menos con esa faceta de rock Y bueno, ya después de que el eslabón fue votado para que le abriera Halloween Y ya se dio como, no sé, como un lugar más importante y preciso Para las bandas que estaban dentro de ese género Porque antes venía 2 minutos y es capaz de que ponían a abrir a otra banda Que no tenía nada que ver con el género Y no porque no fuera buena, no Buena banda pero tal vez no tenía mucho que ver con el género Incluso eso pasaba mucho antes De hecho 2 minutos había venido y abría de Snoop O sea que son excelentes bandas pero nada que ver con la gente De Snoop y Evolución Y Insano Y bandas así que Tal vez no tenían que ver con el sonido que traía o que tenía la banda que venía Ahora hay un poquitito más de variedad Entonces si viene una banda de ska pues hay una banda de ska abriendo De hecho digamos, bueno, ahora en junio vienen los calzones y ahí vamos a estar abriéndoles a ellos Sí, que es perfecto, ¿no? Porque es una banda legendaria de ska con reggae roots y un poco de skinhead reggae y toda esa onda Y bueno, es justo necesario que sea una banda de ska o una banda local que tenga un sonido similar a la que abra, ¿no? Al igual que si viene eso de stereo pues sería perfecto que abriera Evolución, por ejemplo, ¿no? Que es un sonido similar al de ellos O bueno, o si viniera Jaguares que abriera Gandhi o algo por el estilo, ¿no? Que es más propicio, ¿no? Son sonidos similares también Y artistas que se pueden parar en una tarima de hacer grandes espectáculos ¿Van a producir un disco? Sí, bueno, ahora en un par de meses vamos a sacar nuestro primer disco oficial de La Milicia Con 13 temas Ya estamos trabajando en eso, ya grabamos unos temas Nos falta grabar otros en Audiarte, estamos grabando Y entonces ya ahorita sale, de hecho el disco se llama Skakai y Memoria, que tiene nombre y todo Como el sencillo, como el video Exactamente, como el video Eso es un video que podríamos llamarlo como live footage, un poco de todo Ahí la gente va a ver cómo responde la gente con bandas, pues no tan nuevas como las de ustedes Porque ya tienen años, ahí están Sí, bueno, de hecho digamos nosotros antes éramos milicia urbana, pero digamos que murió Y de los originales de milicia urbana quedamos dos integrantes Y para no tener enredo que comenzar de cero y a echar a la basura todo el trabajo que veníamos haciendo Decidimos buscar buenos músicos y montar lo que es ahora La Milicia De hecho es vacilante porque todos los músicos de La Milicia son, bueno, los dijimos de bandas desaparecidas de Skakai Sí, claro, y también rescatar pues mucho artista que se quedó por ahí Porque por ahí me, para redundancia, me impresionó ver a una chica tocando sax y todo Ah, sí Es muy exótico, bastante interesante, ¿no? Sí, claro Era siempre muy interesante ver a una mujer ya sea haciendo rock duro o rock light o rock más suave o rock más digerible o Skakai Algo por el estilo, me llamó mucho la atención el sticker y te agradezco mucho por la copia del disco Para darme una idea, genial, gracias Y también, bueno, la púa, ahí la guardia ya tengo el recuerdo, muchísimas gracias Y bueno, ahí vamos con el video, recuerden que hay un espacio siempre muy merecido, diría yo, para el artista nacional Si hay alguien ahí que esté trabajando en el artista nacional, pues lo puede dejar aquí a mi nombre en la recepción Y yo los llamo con mucho gusto y aquí vienen, lo único que se pide es tener algún video Pues no puede ser, no importa que sea un video dirigido por Anton Corby O sea, se sabe que son 350 mil dólares, ¿no? Pero sí un video que más o menos ya capte, pues, cierta, ¿cómo diríamos? Ayúdame vos, a veces me escapan las palabras de la gente Sí, digamos, este video lo tratamos, bueno, lo hicimos con Not Media, que nos ayudó mucho Y lo que tratamos fue de mostrarle a la gente que hay una escena, Skak, rock nacional Y que, aparte, que hay una escena que la gente apoya, que la gente baila, que la gente matiza Que no es que digan, es que los músicos de Costa Rica y que traten diferente al músico nacional que al extranjero No, somos igual, véanlo ahí, o sea, no solo la milicia, sino muchos grupos Que la gente va a los conciertos, apoya, baila, brinca, canta, se sabe las canciones, las pide Y eso es lo que quisimos mostrarle más que todo a la gente con este primer video De hecho la canción se presta para eso incluso, digamos Sí, eso es lo que quería comentarte, que me faltaron las palabras O sea, no tiene que ser un videoclip, Spiro Nine Inch Nails, porque sabe que son bandas que pueden invertir cualquier cantidad Miles de dólares, pero simplemente que sea un videíto ahí editado, algo bonito, ¿no? Vayan a tener algo que sacar pronto, algo así, entonces para ir calentando a la gente Siempre puede haber alguien que se vuelva adepto a la agrupación y que tal vez sea el posible cliente De un concierto, de un disco, así que no crean que pedimos muchísimo, ¿no? O sea, algo ahí más o menos que muestre a la agrupación ahí Con un poquito de argumento televisivo, algo por el estilo Y simplemente pues comunicarse aquí al canal O si no, dejar el paquete a mi nombre Sellado, pues por ahí, con un número de teléfono para yo llamarlos Y como nos hemos comunicado nosotros ahí Y bueno, Donovan, buenísimo, espero que cuando tengas el disco volvás Hasta que ese ratito ahí, porque aquí siempre va a haber un campito para las agrupaciones nacionales Y de hecho te felicito por tener ese fondo de honor y esa perspectiva O sea, ya es hora que traten al músico nacional como tal ¿Me entiendes? O sea, recuerden algo muy importante, disculpa O sea, la agrupación Editus se ganó un Grammy ¿Me entiendes? Es algo aún más importante Eso es como si la selección de ese país hubiera sido campeón del mundo, diría yo Que no va a pasar durante mucho tiempo, desgraciadamente, así es, perdón Pero el hecho de que Editus haya ganado un Grammy Significa que acá hay mucho talento nacional Bueno, yo hubiera hecho una fiesta que me imagino, no sé, Gabriel Los hubiéramos recibido, no sé, como si hubiera venido, ¿quién? De Metallica, Iris, Mead y Guns N' Roses, los tres juntos a tocar Eso era de hacer una fiesta gigantesca en aeropuerto Porque son artistas realmente ya con un nombre, no solamente en Costa Rica Sino a nivel mundial, algo, pero un Grammy Award O sea, es algo realmente muy importante para una banda que, por ejemplo Como Editus, músicos de Rubén Blades, alguien demasiado reconocido Me imagino que ustedes tienen influencia de Rubén Blades Porque también ha estado muy metido ahí Claro, y todo el sonido latino Y Héctor Lavoy también, bueno El conocido skinhead reggae, ¿no? Que es tan importante Que el sonido se trasladó de Jamaica a Inglaterra Y bueno, la gente también lo conoció por Ubifori Pero antes sabían de Special Madness, Scatalyze El mismo Bob Marley tocó ska Claro Gracias por ver el video Gracias.